Solamente hay uno, uno en el mundo, aquí adentro está la cosa más bonita que ustedes han visto Lo más lindo que han visto No, mi amor, tú eres lo más lindo ¡Adiós! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarle que me sigas en mis redes sociales como son Espérate que no me acuerdo Instagram, Twitter, Facebook, TikTok Bueno, en todo, que tengo de todo Mis amores, en el video de hoy les tengo un abriendo pacotilla Abriendo regalito Así que busca el refresquito, el juguito y las palomitas Que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad Vamos a empezar diciéndole, mis amores, que entre todas estas cajas hay algo que no tiene nadie Nadie, nadie, nadie en el mundo Solamente lo tenemos los Camilovers Tú y yo, así mismo Bueno, yo lo voy a cuidar por ti, ¿ve? Entonces por eso lo tengo yo, pero es de nosotros, ¿ok? Vamos a empezar Hace rato entiendo que estas cajitas no las abrimos por acá Si no mal recuerdo, creo que en el viaje que estuve haciendo a Europa el año pasado Estuvimos abriendo cajitas de Miu Miu Yo espero que se diga así, mis amores A mí me encanta, me encanta la textura de estas cajitas Es tan, pero tan fina El color rosadito pálido O sea, yo encuentro a esta marca tan, pero tan hermosa Y bueno, la caja es súper duradera Créanme que yo las he usado bastante, bastante, bastante Vamos a estar viendo Ay, Dios mío, pero cuánto disparatico había aquí adentro Bueno, ya se dieron cuenta que son unas gafas Es decir, unos lentes de sol Miren, aquí está la toallita con lo que lo vamos a limpiar Y estas que están por acá, mis amores A veces no queremos llevar todo lo que es la funda esta dura A mí, por ejemplo, casi todas mis carteras son chiquitas Así que no me cabe el llevar una de estas Así que la puedes llevar en esta Porque son como que más gorditas Y bueno, si vas a tener cuidado con ellas, sí la puedes llevar Si quizás tienes niño o algo así, te las puedes aplastar Te recomiendo que llevas esta Que es súper dura Así como la cabeza de mi esposo Durísima Ay, Dios mío, dejen que ustedes vean esto ¡Tarán! Miren qué belleza Déjenme decirles que la tenían en otros colores también Pero yo la tomé un poquitico más oscura Porque siento que me iba a cubrir más A veces yo no estoy utilizando mucho lo que es maquillaje en los ojos Así que estas me vienen muy, pero que muy bien Amé el detalle Déjenme decirles que mira Tiene un detalle tan bonito aquí adelante Tiene como tres diamantitos Y justo adentro tiene como que dos diamanticos más Como que le da la vuelta Mis amores, no pesa nada de nada de nada Échenle un look ¡Tarán! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tarán, tan, 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 tan! Les tengo que hacer yo el efecto especial Porque si no, YouTube Nos pone una X Y no me parece Ustedes saben que yo soy María Tareco Así mismo Yo a las cosas le pongo más accesorios El lente viene así como ustedes lo ven Peladito Que no es tan peladito tampoco Porque tiene unos diamanticos Es decir, que tiene unos bling bling Yo le estuve agregando algo que viene en esta cajita Que ustedes ven acá Obvio, pagué extra por eso Yo soy de las que dejo los lentes tirados en todos lados Miren lo que hay aquí Esto yo lo empecé a utilizar de Miu Miu también Tengo una que es como de unos pelitos así Súper cool Miren qué belleza esta Pensé que está un poco enredado Y queda así, mis amores Ahora se está llevando mucho este tipo de accesorios Y obviamente lo puedes usar como lo usaba mi mamá En la parte de atrás Pero creo que eso te suma como 20 años más Así que tú manténtela aquí adelante Vamos a seguir con esta cajita Que está por acá, mis amores Que es de nuestra amada Louis Vuitton Y creo que es de las cajitas más chiquitas Que hemos tenido acá en el canal Y ustedes van a morir de amor Esta cosita ha sido bonita Ay Dios mío, yo la amé demasiado, mis amores Esta la estuve viendo en lo que fue El show que vimos en Art Basso de Louis Vuitton En que ustedes me acompañaron por Instagram Y miren qué bonita Adentro hay algo tan especial Una mascarilla Louis Vuitton Esto decía Camila por todos lados Y el color me encantó Este material que es súper bueno Y yo la utilizaría en verdad Yo creo que con otra mascarilla abajo Porque es como que media citro, ¿no? Y si yo puedo ver a través de ella Yo me imagino que todos los gérmenes Pueden pasar a través de ella también Así que yo en lo personal la voy a utilizar Con otra por abajo Y así tampoco la ensucio tanto Pero me encantó, me encantó, me encantó Vamos a continuar con esta caja de Hermes Ay Dios mío Que yo traigo aquí Que pesa tanto Este tipo de cajas a mí me encantan Yo las encuentro con un color tan pero tan bonito Y sobre todo para guardarlo en lo que es el closet Ay, demasiado hermoso Ay, ya me acordé Miren, mis amores Una cadenita Esta no... Este tipo de joya así no es de fantasía Este tipo de joya sí es de oro Díganme algo de esta belleza Déjenme decirles que tiene buen peso la cadenita O sea, el dije pesa De que pesa, pesa Ahora vamos con esta cajita que está por acá, mis amores No es la primera vez que me compro un par de zapatos De esta marca de René Caovila Creo que están súper, súper in Creo que fueron los zapatos para terminar el 2021 Y para empezar el 2022 Creo que todas las chicas estamos locas con este diseñador Hace mucho no estaba tan pero tan emocionada De tener un par de zapatos como estos ¡Tarán! Siento que son los zapatos de Rapunzel Ay Dios Son demasiado, demasiado bonitos, mis amores Son maripositas, florecitas Y déjenme decirles que este es mi segundo par de zapatos De este color, de esta marca Ya me los probé cuando estuve en la tienda Cuando llegué a la casa también Y yo estoy enamorada Fue amor a primera vista Mis amores, y ahora sí Vamos al plato fuerte A lo que vinimos en este video Yo les dije que había un artículo, mis amores Que solamente hay uno Uno en el mundo Y es de nosotros Es de los Camiloers Es un artículo que estoy esperando desde noviembre Tuvo que viajar como dos veces Porque no me servía Pero valió la pena 100% Este artículo que está en esta caja Mis amores, yo sé que parece una caja De mapumba, una cosa así Pero no Aquí adentro está la cosa más bonita que ustedes han visto Bueno, bueno, que yo he visto Lo más lindo que han visto No, mi amor, tú eres lo más lindo A la una A las dos Y a las tres ¡Tarán! Mis amores Es un reloj Chanel Es el único en el mundo La colección Chanel No. 5 Es de perla Diamantes O sea, no les puedo explicar Lo especial que es esta pieza Tanto para la casa Chanel Como para mí ahora O sea, yo estoy Más que orgullosa De ser propietaria De esta pieza Tan original Tan linda Y obviamente Está hecho a mi medida Porque Cuando yo me probé El primero Que era el que tenían Y el único que tenían Me quedaba grande Entonces tuvieron que quitarle Varios pedacitos Díganme ustedes Allá abajo Mis amores ¿Qué creen? Y si este video Llega a los 50 mil likes Así que regálame muchos Pero que muchos likes Los voy a llevar conmigo A un viaje súper importante Y que tiene que ver Con este reloj Aquí tenemos A nuestro amado Dolce & Gabbana Si algo destaca A la casa De Dolce & Gabbana Es que siempre son Un poquito escéntricos Siempre piensan Un poquito afuera Del box Y esto es Algo que Ustedes van a morir Cuando lo vean también Porque es demasiado especial Y es demasiado yo Díganme algo De esta corona Yo todavía no tengo idea Para dónde la voy a utilizar Lo mismo me da Ir al Pobli Que ir a la calle 8 Con ella No me importa No me importa No me importa Yo la voy a utilizar Desde que la vi Me recordó A Cleopatra A Egipto Me recordó por ahí Y yo la necesitaba En mi vida Y nosotros La necesitábamos ¿Verdad? Ay no Esto está demasiado lindo Y súper cómoda Déjenme decirle Yo tengo varias coronas De Dolce & Gabbana Y cuál Una más cómoda Que la otra Normalmente no son cómodas Llevar las coronas Pero díganme algo De esta belleza Y aquí no te tienes que hacer Como que mucho peinado Ni nada Porque ya con los diamanticos Vas sobrada Está demasiado guay Déjenme abajo En los comentarios Cuál de todos los artículos Que les he mostrado Hasta ahora Ha sido su favorito Espero no estar muy despeinada Y ya por último Mis amores Nos vamos con otra cajita Hermes Y no mis amores No es otra prenda Es algo que yo creo Que es súper popular No hay una vez Que yo no salga a la calle Que yo no vea Por lo menos a dos personas Utilizando este tipo De zapatos Y es que no solamente Es súper chic Y está súper in Es que son súper Mega cómodas ¡Tarán! Como pueden ver Mis amores Yo siento que el morado Va a ser un color Muy pero que muy Dominante este 2022 Y solo Es el color del año Yo no sabía Que es el color del año Y mira Y yo estoy pensando Diciendo Dios mío Esto que bien me queda En morado Aquello que bien me queda En morado Y yo no soy de morado Yo soy rosa Rosa la más hermosa Pero aquí están Estos sliders De verdad que a mí Me encantan Súper cómodas Súper lindas Súper chic O sea Creo que Todas las mujeres Necesitamos un par de zapatos Como estos Mis amores Y ahora sí Vamos a despedir Este video Espero lo hayas disfrutado Tanto como yo He disfrutado Hacerlo para ustedes Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Con un pelo incluido Se ha acabado ¡Suscríbete al canal!